Hola hola, True Seekers, True Seekers Espero que se estén cuidando, espero que estén afuera echándose su bañito de sol absorbiendo esa vitamina D como se debe, como Dios manda Espero que estén comiendo sano, verdad Porque, que es lo que pasa True Seekers Un científico famoso había dicho en el pasado Que nuestro cuerpo está compuesto con 76% de líquido Por lo tanto, conducimos electricidad Todo el tiempo estamos conduciendo electricidad True Seekers Y que es lo que pasa True Seekers, que otra cosa está pasando Que les voy a hablar de la importancia de las emociones Puesto que esto influye en que tan sanos estemos Y que tan alta tenemos la frecuencia Tenemos bastante que hablar True Seekers Pero bueno, primero lo primero, vamos a respirar Alevar esa energía Cabrosa, seprana, que rico, orgasmo Alevar la frecuencia Que otra cosa estamos haciendo True Seekers Absorber ese prana True Seekers Como les vengo diciendo Esta clase de verdad Le va a hacer alzar la ceja Como si fuera la roca de Dwayne Johnson Porque esto Esto Ha sido ocultado así Pero este es otro día La cual Hey Sacando la verdad siempre Aquí estoy Pero primero Pero Paz Tranquilidad Agarren ahí Bendiciones Toma, toma Riqueza Amor Verdad Pureza Salud Palabra cierta True Seekers El sol El sol me esta pegando en la cara Como que Ufff Ahí esta Ja 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 Toma, toma, toma Coge el otro para ti Ja 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 Ah True Seekers Si yo le dijera Que bueno, osea Nikola Tesla Dijo antes Que para entender los secretos del universo Hay que pensar en base de energía Frecuencia y vibración Y tambien si yo le dijera Si yo le dijera True Seekers Que cada emoción Tiene su nivel de frecuencia Frecuencia de energética Estoy hablando Frecuencia de hertz Ok Como la electricidad Exactamente Como la electricidad True Seekers Y mientras mas alto Ok La frecuencia De energía sea La persona esta mas sana No solo eso Sino que La persona esta mas sana La persona esta mas feliz Empiezas a ver Diez años mas joven True Seekers Ja 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 Estas son cosas La cual Yo les voy a sacar Ahora Puesto que Cada cosa Este Esta medido ¿No? Ahorita les voy a sacar Un Una imagen La cual contiene Todos los niveles ¿Verdad? Que contiene Cada emoción ¿Y qué otra cosa Les vengo diciendo Chosikers Siempre sano ahí Pa'lante pa' allá Ya les voy a decir ¿Dónde? Ok Chosikers Bueno Lo prometido Esta Aquí tenemos El chart El cual Esta en inglés Si les voy a hacer honesto Pero yo se les voy a traducir De una vez Entonces No solo eso Sino que también Los voy a ayudar A como A aumentar Esa frecuencia ¿Verdad? Que es muy muy importante Para una vida sana Eh Eh Una Una vida Full de energía Full de paz Full de tranquilidad Full de salud ¿Verdad? Ok Bueno Entonces la lectura Empieza así Vamos a empezar Desde abajo Tenemos En el nivel 20 ¿Verdad? Eh 20 hertz Eh Tenemos la pena Ah Y también me puedes decir Coye ¿En qué nivel Estás tú ahorita? ¿Verdad? La verdad Pena Coye Pena de De algo Una vergüenza Una cosa Ahí Jejeje Eh El El Número 30 Que viene siendo Culpable Eh Sentirse culpable De algo Agarraste Unas galletas En la 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 cocina Alguna cosa Ahí Oye Eh Una cosita Que no debiste Hacer Eh Ey Jejeje Mocatela Y Palabras Ciertas Jejeje Y este Tu sabes Viajando Fuera De Canadá Ahorita Uy Queriendo Explorar Esas Esas Junglas Amazonas Esas Uy Ese contacto Con Madre Gaya Como Como vengo Diciendo También Esta es una Creación De Madre Gaya Uf E Intensa Esto Este árbol No está Muerto Este árbol Está vivo Ok Es un árbol Vivo Adentro De un árbol Muerto Eh Impresionante Las creaciones De Madre Gaya Bueno Ok En el Número 50 Tenemos Apatía ¿No estará Sintiendo Apatía Ahorita True Seekers Jejeje Eh Un nivel Más alto De apatía Viene siendo 75 75 Hertz Que viene siendo Dolor Dice Bueno Ok Está bien Sentir un poco De dolor ¿Verdad? Pero Al mismo tiempo Eh Sentir dolor Todo el tiempo Eh Resulta ser Yo sabes Eh Una frecuencia Baja Todavía ¿No? Eh Bueno Eh El número 100 De 100 Hertz Diene siendo El miedo Yo por eso Vengo diciendo El miedo Como tal Es Ok Es una Es una Es donde 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 Quedamos En el Matrix ¿No? Donde está El Matrix Donde Está siendo Controlado Por eso Mismo Y entre Otras Cosas Y bueno Ok Todavía Es bajito 125 Viene siendo El deseo True Seekers Tienes ahí Un Eh El deseo De De llegar A alguna Meta Eh El deseo Ante Cierta Persona Eh No se sabe Jejeje Bueno Una frecuencia Más alta Que viene siendo 150 Hertz Que es El enojo El enojo True Seekers Estás enojado Algo te molesta Jejeje Oye Mosca Cálmate ahí Tranquila Jejeje Tranquila ahí Jejeje Ne Más alto Que viene siendo En 175 Hertz Viene siendo El orgullo Escoye Eh Es una frecuencia Eh Decente Verdad Ya estamos En un cuarto De Del chart Pero que es lo que pasa Este Al mismo tiempo Es Como una Violación A la ley Bíblica ¿No? Como quien dice Un pecado Capital Como Algo así Estala Que ellos Todavía Los que creen En El catolicismo Que están Todavía En lo de la Biblia ¿Verdad? Yo tengo Yo tengo 15 años Estudiando La Biblia ¿Verdad? Y Ya yo tengo Ya mis bases Ya Ya hago Mis cambios Y Que Otra cosa ¿No? Bueno Este Para adelante Para allá Otra Muy importante True Seekers Que viene siendo El nivel 200 Que es el coraje El valor ¿Verdad? Afrontar los miedos ¿Verdad? Que es el lado opuesto Del miedo Eso no es Empezar Tener valor Por las cosas Y Y Y Y luchar Por lo que Por lo que Por lo que tú quieres Es así ¿Verdad? Muy importante Eso Eh El 250 Hertz Viene siendo La neutralidad True Seekers Ya la neutralidad Ya estamos avanzando Ya Ya estamos Dándonos cuenta De que Las cosas Son Tal cual Como son Eh Más bien Ya Esta persona Ya Ya puede Apartarse De Ciertas situaciones Y decir Ey Este Eh La cosa No es así Y entonces Se echan para atrás Un momento Y piensan ¿No? Entre otras cosas Empezar a analizar Este El 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 nivel De frecuencia En el que se analizan Las cosas La La neutralidad Muy importante Esa True Seekers Ah Ahora Ya estamos empezando A avanzar La parte positiva Las partes Más altas Porque ya En el 250 Ya estamos Completamente En el medio ¿Verdad? Por eso se llama Neutralidad Bueno En Eh 310 Hertz Eh Eh Frecuencia Tenemos la voluntad True Seekers Sientes Sientes Voluntad Estás por ahí La voluntad De De hacer De hacer Ciertas cosas La cual Eh La cual Implican Hacerse ¿Verdad? O sea O sacrificios O Eh O hechos Puesto para Puesto que son para Eh Llegar a esa meta ¿No? Fuerte Esa True Seekers ¿Estás por ahí? Jejeje Puedes pasar un comentario Abajo Yo estoy ahí Y yo estoy ahí Y decimos ¿Verdad? Eh Pero la idea Es hacer Hacer las cosas ¿Verdad? Eh Hacer lo que Lo que En tu voluntad Está ¿Verdad? Lo que está En tu voluntad Pues para Eh Para poder llegar A ese nivel Para poder llegar A Eh No solamente Llegar a ese nivel Sino Eh Llegar a esa meta Cumplir con esa meta Que es lo que En realidad Se quiere ¿No? Jeje True Seekers Jejeje Fuerte ese Eh Eh A nivel 350 350 Hertz De frecuencia True Seekers Tenemos lo que Es la Aceptación La aceptación True Seekers Ese avión Como tal Está haciendo Esa bulla Diciendo Coya Palabra cierta Níger Gracias Jejeje Eh Entonces Palabra cierta ¿No? La aceptación De uno mismo Eh La aceptación De ti misma También ¿Verdad? Como persona Como ser humano ¿Ok? Y Y También El Dejar El ¿Cómo es? Lo que es la diferencia ¿No? O sea A pesar de que A pesar de que Nos vemos Como nos vemos Todos tenemos algo En particular Pero mucha gente Se los olvida ¿No? ¿Qué viene siendo? La raza Raza Por ejemplo Yo soy ser humano Que Nacionalidad Yo soy de planeta Tierra True Seekers La religión Mi religión Mi religión es Paz Y amor True Seekers ¿Ves? Están los pájaros Coño Me apoya ¿Verdad? Como les vego Diciendo Paz Y amor Bendiciones ¿Verdad? Les he hecho así La bendición Es riqueza Amor Este Paz Tranquilidad Salud Serenidad ¿Verdad? Cógelo todo para ti True Seekers Muy fuerte esa Ok Ya esa es una frecuencia Bastante alta La La frecuencia Número 400 De Hertz Ya viene siendo La razón La razón True Seekers La cual Coye Ey Eh Pensar Con Pensar ya con 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 el corazón En la mano Pensar que este En forma Eh Ya en forma De De Juzgar bien Pues jugar Propiamente ¿Verdad? Eh Pensar con discernimiento True Seekers Muy importante esa Hace ese cambio ahí Hey Este La idea ahí es Hablar con la verdad True Seekers Tal cual como es Así sea Así sea Sucia la verdad Así sea Limpia Así duela Así pique Así Moleste Que si la verdad True Seekers Así la voz te tiemble ¿Verdad? Jejeje Muy importante esa True Seekers Ya Ya estamos en la parte La más alta Ya uno de los más altos Que viene siendo El amor ¿Verdad? Ya pueden hacer la comparación La comparación entre el miedo Y el amor ¿Verdad? Estás pensando con puro miedo No vas a estar tan sano Que cuando piensas con Con base de amor Y yo siempre les digo esto True Seekers Pensar En base de amor En vez de pensar A base del miedo Porque que es lo que pasa True Seekers Como afecta esto ¿Verdad? Ya son 400 Hertz Más alto Que el miedo Como tal El miedo Te mantiene bajo Te mantiene Eh Eh Sin salud Sin poder El amor Como tal Te da Amor Te da Energía Te da salud Ya te empiezas a sentir Más joven ¿Verdad? La forma de llegar a A Eh La forma de 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 encontrar el amor La forma de De llegar a ese amor De esa frecuencia Saludable Es el primero Amate a ti mismo A ti misma ¿Verdad? Come bien Haz buen ejercicio Dedícate un tiempo a ti mismo ¿Verdad? A ti misma Dedícate de tal forma ¿Verdad? De que Eh Empieces a ver esos cambios Empieza Este Eh A Aumentar de energía Aumentar de frecuencia También También Sal al Al bosque Encuéntrate con Madre Gai A esta galería de arte Tan hermosa Aprovecha que es una madre ¿Verdad? Gai es una madre La diosa Y Nos acepta a todos Tal cual ¿Verdad? Y Y absorbe ese prana Absorber ese prana Muy importante esa ¿Verdad? Y bueno Este Más Más alta de la frecuencia Del amor Viene siendo la alegría True Seekers Estar alegre Mostrar una sonrisa ¿Verdad? Reír Reír bastante Eh Disfrutar de la compañía De otras personas ¿Verdad? De amigos Amigas ¿Verdad? Este Familia Eh Tener un buen día Este Eh Disfrutar ¿Verdad? De 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 Se Disfruta Más En El Se Disfruta Más El Momento Del Viaje Que En La Destinación Se Pase Esa La Vida La Vida Como Tal Es Un Viaje Inmenso Donde Se Experimenta De Todo Un Poco Muy Importante Es A De De Seekers Seekers Y Un Una La El 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 penúltimo El más alto Ya viene siendo La paz La paz interna La paz mental Paz física ¿Qué es lo que vengo diciendo Yo siempre les digo esto Paz Tranquilidad Bendiciones ¿Verdad? Que Disfruten De su momento Estén Saludables ¿Verdad? Comer Sano Estar En paz Tranquilidad Irse Para un Lugar Encontrarse Con Madre Gaya Que También Se Encuentra Esa Paz Esa Tranquilidad Ese Ese Silencio ¿Ves? De repente Los Pájaros Truth Seekers También ¿Cómo Se Encuentra Esa Paz Interna? Haciendo Meditación Este Saliendo A Bosques ¿Verdad? Perderse Un rato Absorber Ese Prana ¿Verdad? Porque Esa es Otra Forma De Elevar La Frecuencia Respirar Profundo Se encuentra Esa Paz Interna Hasta El Corazón Se Se Normaliza Truth Seekers Muy importante Esa Y el Último La Frecuencia Más Alta ¿Verdad? Que Se Llega En Esta Carta Viene Siendo Iluminación Estando Iluminado Estando Iluminado Como Los Gurú Los Seyes ¿Verdad? Budistas Allá Que Meditan Bastante Los Sabios ¿Verdad? Los Que Hablan Por El Bien De Los Demás Muy Importante Esa Truth Seekers Esos Esos Que Pelean Por La Libertad De Los Demás Como Este Que Está Aquí Los Nígeres Estén En Novoa ¿Verdad? Esos Que Que Encuentran ¿Verdad? Su Ser Superior Y Empiezan A A Lidiar Empiezan A Cambiar Su Mundo Alrededor A Arquitectos Del Matrix ¿Verdad? Que Pueden Cambiar Su Alrededor En Una Forma De Que Los Favorezca Los Inorgánicos Los Llaman Los Glitches Del Matrix True Seekers Muy importante Esa Hey Y bueno Este Esa es la 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 Completa ¿Verdad? De De La Vibración Humana De De La 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 Energía ¿Verdad? La 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 Frecuencia Energética Que se Llega Y Bueno Espero Les Haya Gustado Pasen Un Like ¿Verdad? Suscribanse Comparten Este Video Palabra Cierta Comparten Este Video Porque Va Gente Que Necesita Verlo Y También Déjame Un Comentario Dime Que Nivel Estás En La Carta ¿Verdad? Y Así También Este Eh Para que Vacilen El El Libro Que Yo Les Dejo Este Libro Que Es Ingeniería Interna Hecho Por Mimismo Ingeniería Tengeno Boa ¿Verdad? Que Habla De Temas Como Este Y Mucho Más Habla De De Vivir Una Una Vida ¿Verdad? Full De Magia Que Hace Una Diferencia Total Bueno Espero Les haya Gustado Y Que Pase Un Buen Día Chao Tú Me Puedes Ver Jaja 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 Jaja